Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos pa' arruinar No te lo voy a negar Estamos pa' arruinar Solo diga que yo te haga de baby Besos en el cuello para calmarla así Mi mano en tu carrera por pensar como hoy No le vamos a bajar mal nunca mama Pa 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 baila Pa acá está como ella lo mueve Para, para, para comer No voy a comerte Por eso es más fuerte Quiero tenerte